Bienestar Único esta semana está compartiendo con dos invitados muy especiales, Leila Cantero desde Paraguay y Peter Kim desde Corea del Sur. Leila, cuéntanos, ¿a qué vas a invitarnos en esta semana? Sí, es un concierto que realizamos cada año en Miami, el Christmas Cantara, un concierto de Navidad. Va a ser el 15 de octubre en el Centro Huasco de la Universidad de Miami a las 7 de la noche. Y están todos muy invitados. No se lo pueden perder. Los esperamos el próximo martes con mucho más. No se lo pueden perder.